Ciudad Universitaria En el año 1845, un grupo de jóvenes hondureños, alumnos y amigos del padre José Trinidad Reyes decidieron fundar una sociedad dedicada al estudio. Entre ellos estaban Máximo Soto, Alejandro Flores, Miguel Antonio Rubelo, Januario Girón y Pedro Chirinos. Juntos crearon lo que llamaron la Sociedad del Genio Emprendedor y del Buen Gusto, el primer antecedente de lo que más tarde sería la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Esta sociedad de carácter privado contó con el respaldo del gobierno y pasó a llamarse Academia Literaria de Teucigalpa, bajo la dirección del padre Reyes. En 1847, el presidente Juan Lindo, en conjunto con el padre Reyes, vieron la necesidad de transformar la academia en una universidad estatal. Ese mismo año comenzaron los cambios necesarios para darle forma a la nueva estructura académica. Finalmente, en una ceremonia solemne, encabezada por el presidente Lindo y el padre Reyes, se inauguró oficialmente la primera universidad del país. Durante muchos años, la universidad tuvo su sede en el Convento San Francisco, ubicado en el actual Parque Valle, en el corazón de Teucigalpa. En 1896, la universidad fue trasladada a un edificio junto a la Iglesia La Merced, donde permaneció hasta que en 1965 comenzó la construcción de lo que hoy conocemos como ciudad universitaria. El 15 de octubre de 1957, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras alcanzó su autonomía mediante el decreto número 170, emitido por la Junta Militar del Gobierno. Este logro permitió a la universidad avanzar hacia un mayor crecimiento. Con un presupuesto mejorado y el respaldo del gobierno, el 30 de junio de 1965, se inició la construcción de su primer campus en Teucigalpa, en un amplio terreno de más de 1.680.000 metros cuadrados. Desde entonces, la universidad ha continuado su expansión, contando hoy con vastas áreas verdes, modernos edificios y espacios dedicados al crecimiento académico. ¡Gracias!